Y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Rusia intensifica las arremetidas contra liberada Gerson y el este de Ucrania. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias. El ejército ruso intensificó el miércoles las arremetidas con morteros y artillería contra la ciudad recientemente liberada de Gerson en el sur de Ucrania, dijo el ejército ucraniano mientras ejerce una presión constante a lo largo de las líneas del frente en las regiones orientales del país. Rusia lanzó 33 proyectiles desde múltiples lanzadas cohetes contra objetivos civiles en Gerson en las 24 horas hasta la madrugada del miércoles, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su informe matutino. Rusia niega haber arremetido a civiles. También persistieron intensos combates alrededor de la ciudad de Bakhmut, controlada por Ucrania, ahora en gran parte en ruinas en la provincia oriental de Donetsk y al norte. Alrededor de las ciudades Stavoy y en la provincia de Lungarsk, donde las fuerzas ucranianas están tratando de romper las líneas defensivas rusas. Las sirenas también sonaron en Ucrania el miércoles por la mañana, dijeron las autoridades, aunque no se registraron arremetidas con proyectiles, y más tarde se dio al final de la alarma. Los informes de las redes sociales ucranianas dijeron que la alerta nacional puede haber sido declarada después de que desplegaron los aviones rusos estacionados en la vecina bielorrusa. Reuters no pudo verificar esa información. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Sin duda, todo lo que concierne a la guerra de Rusia en Ucrania no está en un momento fácil, ni en lo diplomático, ni tampoco sobre el terreno físico. En lo diplomático, porque no cesan las amenazas que llegan desde Rusia. Como bien comentabas, el canciller ruso Sergei Lavrov enviaba avisos tanto para Ucrania como la comunidad occidental que apoya al país. En primer lugar, mandaba un mensaje velado dirigido sobre todo a Estados Unidos en el que pedía la máxima prudencia en los discursos que se lanzan para evitar la confrontación militar entre potencias nucleares, de cara a poder evitar a que se escale el conflicto. Pero también un aviso a Ucrania, a quien le solicita que se pliegue a todas las peticiones que han mandado de Moscú respecto a los cuatro territorios que anexaron en septiembre, o si no, el ejército tomaría medidas. Aunque no está muy claro qué medidas podrían ser cuando ya están produciendo una invasión sobre el terreno. Mientras tanto, la mayoría de las hostilidades, Nacho, se están produciendo sobre todo en la región del Donbass, en el este del país. Según la viceministra de defensa ucraniana, Hanna Maliar, parece ser que las tropas rusas se habrían aunado sobre todo en la localidad de Bakhmut, en Donetsk. Ahí estarían intentando por activa y por pasiva romper la defensa ucraniana para tomar el territorio que todavía no está bajo su control. Sin embargo, parece que las fuerzas de Volodymyr Zelensky están aguantando el pulso y estarían por el momento deteniendo ese avance. Una situación similar se produce en la vecina región de Lugansk, sobre todo en la localidad de Kremlin, donde el jefe de la administración militar ucraniana informa que las tropas de Putin estarían bombardeando de forma constante e insistente la localidad para intentar minar la defensa de las tropas ucranianas. Y para ello, según parece, se estarían valiendo de reservas, equipo y personal militar que están consiguiendo transferir hacia el lugar para conseguir su control cuanto antes, Nacho. Bien. Ahora, Pau, en el marco de lo que nos estás contando, no hay que olvidar que mientras sigue la guerra y hay un país entero que enfrenta el invierno sin poder tener acceso completo a la infraestructura energética. Aquí lo marcamos muchas veces. Te consulto, ¿cuál es la situación de Ucrania en este momento, particularmente en este sentido? Parece que los apagones, Nacho, se han vuelto una constante para millones de ciudadanos ucranianos que ven como de forma diaria no pueden conectar sus electrodomésticos a la red eléctrica debido al mal estado de la infraestructura energética del país. Solo por dar un dato, al menos hasta ayer lunes, según informaba el presidente Volodymyr Zelensky, 9 millones de personas no tenían acceso a la red eléctrica. En ese sentido, el ministro de Energía añade que la situación del tendido energético es complicada, pero según también informa el primer ministro, Denis Shmijal, parece ser que están trabajando para minimizar la cantidad de apagones, intentando reparar todas las partes que están dañadas. Ahora bien, un temor se cierne sobre los días venideros, ya que, según informaba el ministro de Energía, parece ser que temen que se pueda producir otro gran ataque por parte de las tropas rusas y que pueda dañar todavía más la infraestructura energética del país. Podría ocurrir en Nochevieja, pero no saben exactamente cuándo podría tener lugar ni cuál sería el alcance de este ataque. Lo único que saben es que va a ocurrir. Por esta razón, que los técnicos que actualmente se encuentran reparando la infraestructura se están enfocando en dos puntos, Nacho. Primero, en producir la máxima cantidad de electricidad posible para cubrir el actual déficit y, en segundo lugar, suministrar toda esta electricidad desde las centrales de producción a los hogares que más lo necesitan, Nacho. La Navidad en Ucrania. Ni siquiera las sirenas antiaéreas tienen un respiro. Entonces, cuando se apaga la luz, ¿usas esto? ¿Cómo lo enciendes? Ah, así. Sebastián, de 12 años, tiene un arsenal de luces a pilas y baterías para los apagones. Así puede jugar con su pequeño ejército de tanques de juguete. Lamentablemente, esto no funciona a batería. Ah, los utilizas como mancuerna. Así es como te mantienes fuerte. Sebastián tiene fibrosis quística, un raro trastorno pulmonar. Necesita un nebulizador para inhalar los medicamentos. Eso lo mantiene con vida. Podría morir sin las inhalaciones. No podemos pasarlas por alto. La primera vez que hubo un apagón, agarramos la máquina y salimos corriendo a buscar un generador. Encontramos una tienda donde las personas cargan sus teléfonos. Hicimos las inhalaciones allí. Su abuela nos muestra un pequeño nebulizador portable. Cuando se corta la luz, cumple su función. Apenas. Esta es la máquina número 9. Esta es 1319. Pacientes como él dependen de la ayuda de la Fundación Ceboi, una organización sin fines de lucro en Kiev. Han ayudado a más de 6,000 personas con problemas respiratorios. Para muchos, la situación es desesperada. ¿Qué sucede si la máquina no funciona? ¿Mueren? ¿Mueren? Sí. Cuando no hay electricidad por 20 o 30 horas, tienes que ir al hospital. Tenemos pacientes que pasaron dos días en el auto en lugar de estar en su departamento, porque cargaban su dispositivo con el encendedor de cigarrillos. El sonido del apagón es aún más atemorizante que el ruido de las sirenas para Olena y Sayenko. El sonido es como un paro cardíaco. Vive con insuficiencia respiratoria en el piso 15. Los apagones significan que no funciona el ascensor y no hay manera de llegar al refugio antibombas que está abajo. Cuando no hay energía, no puedes cocinar, pero puedes vivir con eso. Ahora, si no puedes respirar, se trata de tu vida. Su respirador portátil apenas funciona dos horas. Tarda más de una hora en cargarse. Cada apagón pone en peligro su vida. Como para tantos otros que también son víctimas del constante y cruel bombardeo ruso. Así es su vida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.